Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que que el reino de Dios ya está cerca. San Lucas 21, 25 al 31. A Solalinde, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012. Periódico La Jornada, 30 de noviembre de 2012. México DF. El sacerdote Alejandro Solalinde obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga la CNDH por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. La esperanza es tener confianza en que ocurra o se logre algo que se desea. La esperanza es lo que ha sostenido la motivación de hombres y mujeres durante miles de años para poder alcanzar sus metas, sueños, proyectos, etc. Todos tenemos algo que deseamos alcanzar u obtener, y para que eso se cumpla es necesario ser pacientes y esperar. El primer domingo de Adviento nos invita precisamente a cuestionarnos a nosotros mismos para ver en dónde está fundada nuestra esperanza. Hermano y hermana, ¿qué tan paciente eres para recibir las bendiciones que han de llegar a tu vida? ¿Te es fácil identificar todas las bendiciones que llegan a tu vida cuando no has podido ser paciente? El Padre Solalinde ha obtenido el Premio Nacional de Derechos Humanos por su labor de ayuda a las personas migrantes que atraviesa en nuestro país, y seguramente que el Padre Solalinde no se imaginó que recibiría un premio, sobre todo porque ha venido desarrollando un ministerio de ayuda a personas que difícilmente se les valora sus derechos humanos. Pero lo más grandioso es que ese premio que ha recibido simboliza las vidas de tantas personas que a través de su esfuerzo y de sus oraciones han podido no sólo seguir viviendo, sino que muchos de ellos han alcanzado sus propias metas, sus propios sueños y proyectos. El Padre Solalinde no sólo ha venido viviendo una vida de esperanza, sino que ha luchado porque otros reencuentren también su propia vida de esperanza. En el Evangelio de hoy, Jesús dijo, Fíjense en la higuera, o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Jesús habló a sus discípulos acerca de esa misma esperanza, la esperanza que nos hace estar atentos de los sucesos que se viven diariamente, de las experiencias vividas o de los aprendizajes que la vida otorga a cada instante. Es así como Jesús seguía instruyendo a sus seguidores, que pronto tendrían que seguir adelante sin Él, porque la misión de Jesús cumpliría una etapa en donde tendría que dejarlos solos para que ellos comenzaran a ser más fuertes, y para que pudieran madurar, pues sólo así podrían pasar de ser aprendices a ser maestros, difundiendo la enseñanza de Jesús. Es así que este primer domingo de Adviento nos motiva a que no olvidemos que nuestra esperanza se encuentra en Cristo, pero no en el Cristo de la imagen que solamente nos motiva a pensar en Él, sino en el Cristo vivo, que habita en cada persona y en ti mismo. Estos domingos de Adviento nos invitan a fortalecer nuestra fe, pero no una fe religiosa, sino una fe vigorosa, una fe que no se doblega ante los momentos más difíciles de la vida. Nuestra esperanza está en Jesucristo, porque ese mensaje que ha traído al mundo es un mensaje distinto a cualquier otro, pues su esencia provoca felicidad, salvación, amor, prosperidad, etc. Pero que al mismo tiempo no es tan fácil de obtener, pues se requiere llevar una vida de esperanza, pues es difícil valorar lo que no se ha esperado recibir. Es muy importante estar atentos y dejar a un lado las distracciones que diariamente nos rodean, pensar en nuestro patrimonio, encubrir los gastos básicos de la casa, obtener las cosas materiales que ocupamos, los pequeños o grandes lujos que en ocasiones nos concedemos, viajes, etc. Todo esto podemos obtenerlo, pero cuando todo ello lo convertimos en prioridad, se corre el riesgo de dejar a un lado lo más importante, la vida interior, la búsqueda de un propósito por el cual vivir, la lucha por todo aquello que nos trae paz, seguridad, serenidad, amor, respeto y en consecuencia una vida en armonía con Dios y con nuestro prójimo. La esperanza en Cristo se vive de esa manera, atendiendo y bendiciendo a nuestro corazón, a nuestro ser interior, al ser del prójimo, al ser de todo ser vivo y de todo aquello a lo que le damos vida, como nuestro trabajo, profesión, negocio, etc. La venida de Cristo se manifiesta cuando identificas todas esas bendiciones que llegan a tu vida, las personas, los seres vivos, los bienes materiales, las situaciones, etc. ¿Quieres ser testigo de la venida de Cristo? Pon atención a tu prójimo, pon atención a tu ser interior, pon atención a las plantas y a los animales, pon atención al amor, Cristo viene en todo ello. El Padre Solalinde nos ha dado una gran enseñanza, pues en lo que Él se ha enfocado es en vivir una vida de adviento continuo. Él ha vivido esperando la llegada de Jesús y el Padre Solalinde ha logrado verlo, y lo ha visto reflejado en el rostro de cada hombre y mujer que van viajando de sur a norte, hambrientos, sedientos, con frío y sintiendo que están muy lejanos de Dios. Viajan en búsqueda de una vida más digna para ellos y para sus seres queridos, que se han quedado atrás, esperando que algún día vuelvan por ellos. Esos miles y miles de hombres y mujeres que han podido ser ayudados, alimentados, cobijados y animados, también han podido ver el rostro de Cristo, que se refleja en aquel hombre de apellido Solalinde. Hermano y hermana, tú eres la esencia que Dios necesita para manifestarse en este adviento. Tu vida es una esperanza para los que te rodean, así como tu prójimo es una esperanza para ti. Dios vive en cada uno de nosotros y su amor, su presencia, su voz y su enseñanza la podemos sentir en cada uno de nosotros. La esperanza que este adviento nos promete es poder mirar a Cristo con los ojos del alma. Pon atención, Jesús viene a través de tu ser interior. Esa es la forma en que vas a poder mirarlo. La corona de adviento es hermosa, la liturgia es divina, los villancicos fascinantes y las fiestas navideñas son especiales. Pero lo más maravilloso de este adviento es poder sentir dentro de ti mismo lo importante que eres para Dios, lo importante que eres tu hermano para Dios, lo importante que eres ser tú mismo y vivir en la esperanza que en Cristo se ve reflejada. Jesús nos enseñó a vivir una vida de adviento con su ejemplo de vida. Él viene en cada uno de nosotros, espera, confía, haz lo que te toca hacer, y vivirás siempre en la esperanza, una vida llena, plena, armoniosa, estable y con abundantes bendiciones en tu vida y en todos los que te rodean. Nunca olvides, Dios te ama y te amará siempre. Pon atención y espera, el adviento viene y lo verás con los ojos del alma. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!